Música Como pedigüeños, explotan a niños indígenas en la Huasteca Potosina. Música Vecinos del Saucito colapsan el norte de San Luis Potosí, rechazan Puente a Desnivel y agreden a trabajadores municipales. Música Por obras, habrá cierres y termitentes en la carretera 57 tramo San Luis Potosí-Matehuala. Música Clausura al ciclo escolar 2022-2023 en educación básica en San Luis Potosí. Música Grupo delictivo asalta sucursal de Banorte en Ciudad Valles. Música Comando armado ataca a la Guardia Civil, incendian vehículos y bloquean carreteras en Tamuín. Música Se fue Garreo del Penal de Tamás Unchale. Para más información visita CódigoSanLuis.com Música 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 Música